Defender la democracia por Alberto López Núñez El liderazgo a nivel mundial no le está prestando la atención debida al trascender tal peligro que el eje totalitario está oponiendo a la democracia liberal. Es una guerra híbrida, asimétrica a nivel mundial, en la cual no habrá recursos de todo tipo para acabar en la mayor parte del planeta con el peor sistema político, excepto todos los demás. Churchill, sí, autócrata neomaoísta de China, con sueño de ser la primera potencia mundial. Putin, tirano brutal de Rusia, con el sueño de la resurrección del imperio salista. Los teócratas iraníes, junto con cualquiera que increpe a sus pueblos con gobiernos contra la altura, imponiendo sus deseos de dominación. Claro está siempre recitando la monserga, antiimperialista, entendiéndose por ésta la crítica a los Estados Unidos o a las potencias europeas, pero jamás a los verdaderos imperios actuales como el chino, el ruso o en pequeña escala latinoamericana, el cubano. Lo grave del asunto es el caballo de Troya que la democracia liberal tiene en cada uno de los países donde impere el estado de derecho. Son las élites complacientes por indolencia con estos regímenes totalitarios y que sirven de colaboradores a sus pretensiones. Este eje totalitario implementa la teoría granciana de la guerra cultural, queriendo imponer el marxismo cultural mediante la cooptación de las élites para imponer la hegemonía neomarxista que les permitirá la dominación mundial. En primer lugar está la élite educadora, los profesores universitarios que caen embelesados ante las ideologías identitarias. Nueva versión de la lucha de clases que trata de establecer la dictadura del partido único, basado no en la vieja lucha obrero-burgués, sino en múltiples luchas entre supuestos dominadores, hombre, blanco, cristiano, etc. ante sus supuestos dominadores, mujer, LGBTQ+, negro, musulmán. Los maestros que pasivos se dejan imponer la dominación de sindicatos marxistas muy minoritarios pero que ejercen la dominación del magisterio. Siguen la lista de colaboradores al eje totalitario en los medios, que incluye a los propietarios que por incomprensibles razones colaboran con los tiranos en su intento de dominación totalitaria. Dentro de este sector destaca a los grandes oligarcas de las gigantescas Tech y empresas de nuevos medios, que quieren imponer la ideología guoquista. También están los comunicadores que por ideología o simple moda siguen los dictados de la maquinaria totalitaria, que intenta ser el gran hermano que Orwell denunció en su magnífica hora 1984. Están por supuesto los empresarios y gregos que, por ser timoratos en la defensa de sus intereses, se dejan avasallar por un estado que pretende implementar una nueva versión del socialismo, esta vez encubierta en loables intenciones como los objetivos ESG, pero que al fin de cuentas se implantan en un estatismo igual que su ancestro-leninista. Ni que habla de la iglesia coactada por la teología de la liberación o por simple seguimiento del discurso dominante, que deja su misión espiritual para convertirse en líderes de la lucha social, es que en defensa a los oprimidos, pero que no es sino subordinación a los intereses de las políticas de izquierda, seguidores del eje totalitario. Finalmente, los líderes políticos que, por indolencia, pereza intelectual, cobardía o cualquier otro interés subalterno, no hacen la lucha ideológica y se dejan dominar por una izquierda que sí tiene objetivos claros y coraje para imponer su interés de establecer la dictadura neomarxista. Destacan este grupo los deleznables líderes que por debilidad esconden su ideología derecha, declarándose en un centro amorfo, que finalmente hace el trabajo intermediario entre un régimen democrático y uno totalitario. Este eje usa todas las formas de lucha para destruir la democracia, desde la propaganda en todas sus formas, pasando por la protesta pacífica, usando el fraude electoral hasta la protesta violenta, el golpe de estado y la guerra e invasión. No tienen escrúpulos en su intención totalitaria ni límites morales, políticos, económicos, no por supuesto, éticos ni morales. Todo el occidente se está viendo asediado por una guerra hibrida y asimétrica, desde la Europa del Este con la invasión en Ucrania y que amenaza a extenderse en toda la región. En Europa occidental, con la utilización de todas las formas de lucha, que van desde la sumisión de los regímenes democráticos al obro ruso, como sucedió especialmente en Alemania, con su dependencia energética de Putin y que se repite en una obsesión por el acceso al mercado chino. O las protestas sociales, que en realidad son manipulación por la izquierda de los jóvenes atolondrados por la guerra mediática que les hace los aparatos de dominación ideológica neomarxista, como sucede actualmente en Francia. O la implantación de una neodictadura del socialismo del siglo XXI a través de una alianza del PSOE con terroristas y luchadores por el desmembramiento del Estado español. En nuestro continente tenemos la adicación de Biden a la izquierda de su partido, que concluya con la guerra cultural antidemocracia liberal, que ha impuesto la mayor política económica estatista en el occidente y que es débil compulsivamente con el leque totalitario. Obviamente las dictadoras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela y Nicaragua, apoyadas por regímenes de izquierda lai, que ya no simulan su adhesión a la democracia, sino que se declaran defensores de estas tiranías, como Lula y Arlo, hasta regímenes que teóricamente fueron o son de derecha, pero que por su ejecución reformista terminan cediendo el poder del socialismo del siglo XXI, como Macri, Duque y Piñera. Y ojalá que no, pero muy probablemente suceda con lazo en Ecuador. En fin, estamos en una guerra mundial del eje totalitario, guerra hibrida y asimétrica, que, o bien el liderazgo demócrata se espabila y da la lucha ideológica contra el marxismo cultural, o terminaremos en el mediano plazo entregando nuestros países al totalitarismo oriental, que tiene como norte la aniquilación de la democracia liberal. Música